¡Aplausos! ¡Que hagas algo estar juntos! ¡Que delicia volver a sentirnos! ¡Gracias por estar aquí! Para cada uno de nosotros, la experiencia de Timbiriche ha sido diferente porque somos distintos y al mismo tiempo complementarios. Como México, que es rico, entre otras cosas, porque es diverso. La connotación de estas canciones ha ido cambiando. Cuando a los 11 años decíamos adiós a la escuela, literalmente nos referíamos a despedirnos de nuestros amigos. Pero hoy, años después, nos damos cuenta que la verdadera escuela es la vida y que en cada etapa hemos tenido que despedirnos de seres y de situaciones para poder crecer. Nos hemos dado cuenta que el perdón no es una idea, sino una vibración. Hoy estamos seguros de que la vida sí es mejor cantando. ¡Aplausos! No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca de vos. ¡Aplausos! 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 Mi mata quedó vacía, en todo el salón no hay nadie más. ¡Aplausos! 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 Es posible que mañana los problemas te hagan cambiar Tus amigos, tus hermanos te dirán que ya no eres la misma Es verdad que por los años ves la vida de otro color Te haces ser responsable y tal vez te olvides de quien soy Y en el horizonte más amigos yo tendré Y de año en año nuevos días conoceré Y muchos regalos a la vida yo daré Para ti mi amigo que otra vez te encontraré No crezcas más Que te quiero así como eres hoy No crezcas más Que me asusta el que vayas a cambiar No crezcas más Estoy sur de mi cuarto no sé qué hacer He intentado muchas veces ya Ocupado todo el reto que tenía Tendré yo mi oportunidad Hace ya tres días Contéstame una vez ¿Dónde te has metido? No me quieres ver No me quieres ver No me quieres ver Estoy solo en mi cuarto no sé qué hacer Fui a buscarte y tú estabas con él Mi noche sin saludar Mi noche sin saludar no te contesté Me enfadé y ya no quise oír No volví a llamarte Y no sé por qué Tuve muchos celos Y me emocionado Y no quise oír Esos son a ti No te ves muy, no te ves muy, no te ves muy No te ves muy, no te ves muy, no te ves muy Y no te ves muy, no te ves muy, no te ves muy llena de aguas y de nada en el mundo que se agarrará Cuando al final en la clase te fuiste y tu ritmo dejaste sola y se agrega el deporte no tienes que llevar Amor para ti Amor para ti Amor vendí para ti Amor para ti Amor para ti Amor vendí para ti Sí Solo tú Solo yo Un poema dividido entre dos Solo tú Solo yo Un concierto para un mundo mejor Siento que mi corazón La tinta y negra amable muchísimo amor Todo Todo desapareció Todo desapareció Todo se me olvidar 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 Sonido Bailar Ojos en miel Y con vestido no sé mucho para qué Las chingas no voltean a ver Ojos en miel Las horas de vacaciones yo la llevo siempre a patinar Ella es bonita y de mis celos patines van Yo no sé qué debo hacer Si me debo enamorar Si me debo enamorar Ojos en miel Los chingos se le ven muy bien Ojos en miel Y con vestido no sé mucho también Las chingas no voltean a ver Ojos en miel Ojos en miel Los chingos se le ven muy bien Ojos en miel Y con vestido no sé mucho también Es chingas no voltean a ver Ojos en miel 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 Ojos en miel